Me dijeron un secreto tú y yo Lo pienso todo el tiempo Que conmigo quieres ver el mundo Y es el momento ¿Dónde estás? Que yo te quiero aquí Y me matan estas ganas de ir por ti Me imaginaba tú y yo en París Con las fotos de Recuerda en Miami Me tiene jodida en la mente, shorty Y no puedo dejarte Me imaginaba tú y yo en París Con las fotos de Recuerda en Miami Me tiene jodida en la mente, shorty Y no puedo dejarte Dime si ya no estás pendiente Que ya no me importan los pretendientes Sigo por ti y me va contra corriente Y tú Dime pa' cuándo vuelves Para este avión se te pasó la hora Un poquito en el pecho está partiendo el cara Está un vacío, está muy frío Soy menos de una vez por dos Mami pregunta que si va a llegar ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar, me va a matar Me va a matar, me va a matar Me imaginaba tú y yo en París Con las fotos de Recuerda en Miami Ya te tengo jodida en la mente, shorty Y no puedo dejarte Me imaginaba tú y yo en París Con las fotos de Recuerda en Miami Ya te tengo jodida en la mente, shorty Y no puedo dejarte Ay, ya I to the M to the G Inga to my me Room 28 Ay